Ha salido una nueva actualización de Supermarket Simulator y como siempre vengo a contarte todas las novedades que trae La verdad es que es una actualización bastante potente que incluye bastantes cosas que ya venían en algunos mods que se habían hecho La verdad es que si jugabas con mods es una actualización que no te va a aportar mucho Pero si jugabas a un juego completamente vanilla te va a venir increíble porque coge muchas cosas que te lo metían los mods Que son completamente fundamentales para que sea un poquito más cómodo todo No me quiero enrollar más, vamos para el Supermarket y os cuento Pues aquí estamos de nuevo chicos Vamos a continuar con nuestra partida, ya sabéis que tengo una partida bastante avanzada de Supermarket Vaya, nada más entrar me encuentro esto, a ver, estoy olvidando que es del anterior vídeo Pues ya estamos aquí en mi tienda, me he preparado aquí un pequeño hueco por si hay que ver novedades Y vamos con el vídeo Vamos a empezar con la primera novedad que es la que da el nombre a la actualización La actualización se llama Tablet Update Es decir, la actualización de la tablet, por si no sabéis inglés Y es que si ahora venimos al apartado de compras Me muevo un poquito la cámara para que veáis que está la tableta Vale 150€ Necesitas tener 3 licencias, es algo muy simple Y pues te permitirá usar la tablet Ya la tengo comprada Si ahora le damos a tabulador se nos abrirá esta ruedecita de aquí y solo tenemos dos herramientas Bueno en realidad solo una, la otra es llevar las manos vacías Y me voy a equipar la tablet Aquí estamos, si yo ahora apunto a cualquier etiqueta me va a indicar cuántos productos tengo en la tienda y en el almacén Y cuántos trae cada caja Haciendo click al numerito podremos ir metiéndolo en la tablet y hacer un pedido Mirad voy a pedir miel, cacahuete, galletas, un poquito de todo Mimosín de este, de este también, pasta de dientes Se va a ir acumulando todo Y dándole a la E Ahí está, todo comprado Aquí lo tenemos chicos Además en el escritor de nuestro ordenador tendremos la sección de precios Y es que aquí podremos ver todas las estadísticas de nuestros productos Cuánto nos cuesta, cuánto vale ahora mismo, a cuánto lo estoy vendiendo, qué beneficio tengo Podremos ordenar según lo que más beneficio nos dé o lo que menos Según el precio del mercado Podremos ver cuánto nos cuesta cada producto ahora mismo Podemos ver hace cuánto ha cambiado el precio de este producto En definitiva podemos ver bastante información sobre los precios Y eso va a hacer que el almacén cobre bastante importancia Además si venimos a la sección de compra ahora tenemos más información de cada producto Aparte de indicarnos cuántos productos caben en cada caja Nos indican cuántos productos tenemos en el almacén y en la tienda Así lo tenemos bastante más sencillo para ver qué pedir y qué no pedir Por ejemplo, aceite no voy a pedir que tengo 192 botellas De cara al futuro estaría genial que pudieras ordenarlo según si tienes mucho producto O si tienes poco para que se te ordene un poquito y sepas que tienes que pedir y que no Pero esto de momento no lo han metido, yo solo doy ideas Además de la tablet han añadido una funcionalidad que yo creo que viene muy muy bien al juego Y que era mi mod favorito chicos Y es que ahora vas a poder añadir más de 10 productos al carro Sí, sí, por fin De hecho vas a poder añadir hasta 50 productos, ¿vale? Voy a pedir 23, pero vamos, puedes añadir hasta 50 chicos Además cuando tu tienda crece mucho puede que te quedes algo corto con los trabajadores que tiene el juego Y esto lo saben los chicos de Supermarket Simulator Así que si venimos al ordenador En contratar nos daremos cuenta de que tenemos el reponedor 5 y el reponedor 6 Yo no cumplo con los requisitos que te piden Porque no he jugado desde que actualizaron el almacén Pero bueno, si estáis jugando seguro que los tendréis de sobra Así que muy bien, reponedor 5 y reponedor 6, genial Para el siguiente cambio necesito abrir la tienda porque necesito que vengan clientes Así que vamos abriéndola A ver chaval, entra, entra que te necesito Y es que el siguiente cambio tiene que ver con esta maquinita de aquí que metieron hace poco Que es una caja de autoservicio Es decir, tú vienes aquí como buen cliente que eres Vas a pagar tus productos y tú te los escaneas Metes la tarjeta, pagas y te vas Pues han metido una nueva función con esto Vamos a verla Están empezando a venir clientes chicos, a ver si lo podemos ver Mirad chicos, acaba de pasar Esta clienta no sabe cómo usar la máquina y nos ha pedido ayuda Simplemente nosotros tendremos que venir, dejar el botón pulsado y ya se cobrará todo Le da un poquito de chicha supongo, está bien, me gusta Así que tienes que preocupar de algo más Como el juego no es suficientemente estresante, una tarea más Para las dos últimas novedades voy a bajar la cámara Y es que como veis estaba tapando un objetivo nuevo Y es que han añadido cuatro objetivos de personalización de la tienda Los objetivos son como estas pequeñas misiones que nos piden Que en realidad nos sirven para mucho Pero bueno, nos sirven como tutorial para manejarnos por la tienda Que no está mal Si yo me vengo a gestión, personalización y cambio el nombre de mi tienda Y le llamo, yo que sé, el super nenito A probar He completado la misión y ahora me marca que compre pintura en el mercado Y que pinte las paredes Bueno, pues como esto hay cuatro misiones Cuatro misiones nuevas quiero decir No creo que sean muy interesantes para el vídeo Así que si quieres saber cuáles son Descúbrelo por ti mismo Y si quieres déjalo en los comentarios Y la última novedad de la actualización Te la enseño porque está en el menú de ajustes Y es que por fin han metido un poco de opciones de audio Para bajar el volumen maestro El de la música O te puedes bajar los coches Le han metido un poco de ajustes gráficos Un poquito de jugabilidad Por fin, chicos Este cambio era más que necesario A nadie nos gusta cómo suenan los coches Ahora te lo puedes bajar Te puedes bajar la música si te gusta Bueno, esto era más que necesario, chicos Creo que no me dejo nada Así que podemos dar por concluido El vídeo de la actualización de Supermarket Simulator Pero quiero que me dejes en los comentarios Qué te ha parecido la actualización a ti Yo creo que están haciendo las cosas bien Están actualizando bastante el juego últimamente Como una actualización al mes Y creo que dentro de poco Será posible revivir un poquito la experiencia Que tuvimos todos en el Supermarket Simulator Cuando salió Y que habrá cambiado suficientemente el juego Para que podamos volverlo a jugar Y que lo sintamos como si fuese nuevo Me gustan los cambios que han hecho Pero creo que aún lo pueden hacer mejor Mi nota de la actualización es un 7 Quiero saber que nota le das tú a la actualización Así que déjamelo por los comentarios Si te ha gustado el vídeo Te agradezco mucho tu like Suscríbete Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!